Retomé una vez más Contemplando lo imposible Consultando con la almohada De piedra que alguna vez Había tomado prestada Al vagabundo que fui En otra vida pasada Cuando me dijiste ven Lo dejé todo inmediato Hasta no ver, no creer Jamás fue parte del trato Trato de no recordar Cuando me negaste tres Dos veces cantaba un gallo Después de darme algo de tiempo Ya tomé la decisión De reconstruir las ruinas Poner a flote el galeón Ahora que la calma reina Y la tempestad pasó El cuchillo que me hirió Aguijón de adrenalina Aguijón de adrenalina Vacío de la soledad El peligro que me hirió El peligro en cada esquina Volverá a tenerlo todo Consumirse en una llama Renacer de las cenizas Después de darme algo de tiempo Ya tomé la decisión De reconstruir las ruinas Poner a flote el galeón Ahora que la calma reina Y la tempestad pasó Cuando me dijiste ven Lo dejé todo inmediato Hasta no ver, no creer Jamás fue parte del trato Trato de no recordar Cuando me negaste tres Dos veces cantaba un gallo Después de darme algo de tiempo Ya tomé la decisión De reconstruir las ruinas Poner a flote el galeón Ahora que la calma reina Y la tempestad pasó Muchas gracias